¡Canta el país de la mano de los sacheros! Para mis amigos Ricardo Sosa y César Bofeni Para mi amiga Para amigo Curly ¡Con mucho cariño! ¡Egrito de la Rioja! 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 Que tu aroma, que la vida me huele a hojas secas Y es maduro el invierno con tu ausencia Llévame al sol instante a tu presencia Que tu ausencia me duele a intensidades Y no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te daño Abre el sueño Abre el sueño Abre el sueño Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Dios ¡Gracias!